¿Cómo le va? Es un placer saludarles. Soy Miguel Gallegos y le presento un avance informativo de Noticieros Canal 7. El gobierno de Fernando Toranzo ha destinado 12 mil millones de pesos al combate a la pobreza en el 2011. Puebla, Chihuahua, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí liderean inseguridad carretera. Otra vez, el centro histórico de la ciudad se convierte en una gigantesca carpa repleta de ambulantes. Se enfrentan el secretario del Ayuntamiento Capitalino, Emiglio Irizaliturri, y el regidor Alberto Rojo Zabaleta. Casi llegan a los golpes. Aplican 120 sanciones a centros nocturnos soledenses por violación de horarios. El presidente municipal del PRD en Soledad e hijo del alcalde Ricardo Gallardo exige cambios en el gabinete soledense por falta de resultados. A pesar de los esfuerzos, el Halloween sigue ganando terreno al día de muertos en el comercio organizado. La noticia con humor en la nopalera de Rubén Zapata. Buena cosecha de medallas por parte de Potosinos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Este fue un avance de Noticieros Canal 7. Soy Miguel Gallegos, está usted informado.